Nuestra casa de estudios fue sede de la reunión de rectores y directores de la región oriste de la ANUYES. En el encuentro, el rector Francisco Javier Domínguez Garay pidió replantear lo relativo a la extensión y la vinculación. Naturalmente estamos convencidos de la necesidad de que nuestras instituciones, tanto las públicas como las privadas, mantengan y garanticen la mejora continua de calidad en sus procesos, en sus programas, pero sin olvidar su deber de estar ligadas a las necesidades de mejoramiento o de simple reconstrucción del entorno urbano, del medio ambiente, del ahorro del agua y su tratamiento, de la salud física y psicológica, del diseño y la organización territorial, local y regional contra la inseguridad y la violencia. Por otra parte, la coordinación de vinculación de la UAS fue anfitriona del tercer encuentro anual de evaluación y seguimiento del programa de servicio social PERAJ Adopta a un Amigo. El titular de vinculación, Julián González Trinidad, afirmó que se continuará dando todo el apoyo institucional a este programa, a través del cual estudiantes de diferentes licenciaturas fungen como tutores de niños de primaria. ¡Gracias!